muy buenas buenas hoy vamos a ver cómo hacer un poquito más fácil tocar una cejilla doy una breve explicación para que se entienda un poquito más la mano izquierda ya sea que seas derecho o zurdo la mano en mi caso que soy derecho la mano izquierda debe de tener fuerza en algunas ocasiones en el stream me han llegado a preguntar de cómo es o ejercicios o trucos o en realidad si tú haces un hackeo o haces un truco para hacer una cejilla mejor o que te salga como trampas digamos pues al final de cuentas cuando te empieces a dedicar si es que es el caso o ya estás trabajando en algún lugar cuando llegues a las cejillas va a haber un momento en el que te vas a cansar que pues así me tocó a mí llegó un punto en el que nada más llegué en un lugar a tocar exclusivamente acústica y eran demasiadas cejillas y la verdad es que yo terminaba súper súper cansado y hasta cierto punto me dolía la mano entonces más que como decirte cómo hacer la cejilla te voy a compartir un ejercicio que yo desarrollé por esta necesidad de cansarme menos y de que me lastimara menos porque este dolor a mí me llegó a durar hasta prácticamente toda una semana quizás hasta un poquito más pero regularmente eran pues digamos esos ocho días y yo trabajaba un sábado en el lugar pues era prácticamente toda la semana que me estaba doliendo la mano por estar forzando demasiado por ejecutar con demasiada tensión la cejilla esto obviamente tiene que ver también con el tipo de instrumento yo regularmente aquí recomiendo para hacer este tipo de ejercicios pues hacerlo con acústicas ya sea electro acústica acústica lo que sea si tu guitarra es de gama alta pues vas a tener un poco menos de problemas con esto porque puedes ajustar mejor la acción que es la altura de las cuerdas y si tienes una guitarra de estas que son súper súper baratas pues ahí posiblemente te encuentres con más problemas aunque para mí sería lo más óptimo porque a partir de aquí puedes ejercer o puedes ejercitar mejor la mano al final nada más es ejercer la pura mano no meter demasiada atención en todo el antebrazo aquí no se trata tampoco de lastimarte en las lesiones pueden venir desde el hombro hasta la punta de los dedos entonces hay que tener mucho cuidado también con las lesiones este ejercicio lo desarrolle únicamente para empezar a tener un poquito más de fuerza en la mano para que no te llegues a lastimar los tendones te puede llegar a dar alguna tendinitis o tendonitis como le gusta llamar no tener ningún tipo de molestia si hay molestia o ya de dolor físico yo les recomiendo que paren por lo menos una semana de tocar o días puede si no es tan grave la lesión pueden esperar unos tres días cuatro días pero si el dolor es muy intenso yo les recomiendo que se esperen de pues prácticamente una semana a dos semanas de 10 a 15 días hasta que ya no les duela y puedan retomar otra vez los ejercicios hay que igual aprender a diferenciar el dolor tanto de cansancio como el dolor ya de afectación entonces si es de ese de que ya te está molestando el dolor eso hay que parar si hay dolor de cansancio sólo hay que descansar de unos cinco a unos 15 minutos máximo y si hay un dolor ya de molestia hay que parar de tocar para evitar lesiones más graves más adelante entonces bueno pues esto sería como las indicaciones que yo les podría compartir no es que sea la verdad absoluta solamente les estoy compartiendo lo que a mí me funcionó vámonos directo al ejercicio muy bien lo primero es posicionarse en una zona que sea cómoda que en realidad lo que vamos a ejercitar va a ser el dedo uno o el dedo índice que es el que regularmente nos hace que se canse sobre todo toda esta parte inter digamos esta parte de la de la mano si yo llegaba a tocar demasiada cejilla pues esta parte era la que más se me cansaba no que era a partir del dedo hasta más o menos por aquí a la mitad del antebrazo entonces bueno pues nos vamos a enfocar a lo que es el dedo índice y vamos a hacer este ejercicio o ya sea del traste 5 o si quieres hacerlo desde el traste 1 por pares de cuerdas y ahí ir integrando cada vez más cuerdas con primera y segunda cuerda cromáticamente hasta el traste 12 o igual hasta más como pueden fijarse aquí ahí está la zona justamente con la que estoy tocando es decir no es con el centro del dedo sino es un poquito tirado hacia la parte lateral del dedo después de agarrar este par de cuerdas ahora integro la tercera cuerda y empiezo otra vez el ejercicio después nos vamos con cuatro cuerdas cinco yo creo que a partir de aquí es en donde se empieza a sentir ya más el cansancio y por último nos vamos con la sexta cuerda que serían las seis cuerdas repito esto es un ejercicio únicamente para que la mano derecha agarre más fuerza por lo menos en el dedo índice igual no es como que vayas a tocar toda una cejilla completa así no regularmente vienen acompañados pero cuando ya hagas tanto quintas como terceras o algunas extensiones que necesites para hacer alguna cejilla se te va a ser un poquito más fácil porque ya el dedo índice va a tener la suficiente fuerza para poder poner la cejilla en donde debe de ir muchas veces nada más ponen media cejillas entre cuatro cuerdas por ejemplo así 5 pero a veces no ponen toda la cejilla completa y como te digo este ejercicio yo lo desarrollo es simplemente para que la cejilla cueste menos trabajo de lo que regularmente cuesta y entonces después nos vamos con seis cuerdas repito esto solamente es un ejercicio no es como un truco para poder hacer la cejilla o cómo hacer la cejilla simplemente es un ejercicio de fuerza en la mano para que se te facilite hacer más la cejilla entonces ya cuando tú hagas cualquier cejilla va a salir mucho 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 más limpia ya sea por ejemplo con un acorde mayor un acorde menor o dominantes más siete pero bueno básicamente este sería el ejercicio recapitulando pues básicamente es este ejercicio que sería agarrar primero un par de cuerdas en una zona cómoda ya sea si quieres tú empezar desde el traste 1 o del traste 5 del 7 del 9 del que te sea más cómodo a partir de ahí agarras dos cuerdas digamos traste 5 y empiezas solamente vamos a hacer aquí un ejercicio de 3 ida y vuelta y después pasamos tres cuerdas cuatro cuerdas 5 y 6 y bueno básicamente como puedes darte cuenta es un ejercicio bastante bastante sencillo pero que requiere de pues de tiempo de práctica recuerda que pues la guitarra es básicamente ejercicios muy repetitivos y monótonos pero solamente con estos ejercicios podremos mejorar nuestra técnica de ejecución y bueno espero que te haya servido o que te sirva estos ejercicios este yo lo desarrollé por necesidad en su momento no sabía cómo mejorar por lo menos esta cuestión del dolor de la mano de hacer cejillas y no poder hacer las cejillas sin cansarme o a veces ya de tanto cansancio ya empezaban a sonar más las cejillas y si tienes alguna otra duda de este tipo pues igual ahí déjamelo en los comentarios igual si puedo compartir algún ejercicio o algo que en lo personal me haya servido pues adelante yo ahí los leo si te gustó y te sirvió pues ahí dejar tu like suscríbete en el caso de que no te haya suscrito bye bye